En esta ocasión vamos a hablar del Chakra Agnya, que es como se pronuncia en sánscrito. Significa mando y está relacionado con el elemento luz. Como siempre, al final del vídeo tienes una meditación guiada. En este caso será un ejercicio meditativo para desarrollar las percepciones. Pero antes, entendamos bien cómo es este Chakra. Es quien ilumina el camino, quien da al espíritu la materia y quien nos permite un mayor dominio espiritual. Es el sexto Chakra y también se conoce como el Chakra del tercer ojo. Esta es una expresión que ahora es muy familiar para muchos porque está asociada con la visión interna, las experiencias de despertar e iluminación. Esos momentos en los que tus ojos realmente se abren. Está ubicado en el centro de la frente, entre las cejas y su color principal es el índigo, aunque tiene más colores. Está íntimamente ligado a la glándula pineal, la cual si se activa permite conectar con cosas que van más allá de nuestra existencia física. Agnya es el centro espiritual donde se encuentran los dos canales principales por donde fluye el Prana, los dos nadis llamados Ida y Pingala. La reunión de dualidades es el tema principal del sexto Chakra. Aquí, de hecho, los opuestos se unen. Masculino, femenino, sol y luna, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho del cerebro, intelecto, intuición, etc. El sexto Chakra disuelve esas dualidades y nos permite superar la visión dualista del mundo que distingue entre bueno y malo, tú y yo. Al superar esta visión de los opuestos y el pensamiento pacificador, llegamos a abrir los ojos a la verdad oculta detrás de la apariencia. Agnya está simbolizado por un loto compuesto por dos pétalos grandes, unidos en un círculo. Una vez más, un símbolo de dualidad reconciliado en una unidad superior. No está conectado a uno de los cinco elementos, como mencionaba antes, sino a la luz, a diferencia de los otros chakras. El mantra asociado con el sexto Chakra es Aum, la sílaba semilla, que a menudo se representa dentro del círculo, en el centro del loto. Las divinidades, según la tradición, asociadas con el sexto Chakra son Shiva, dios de la destrucción y reconstrucción del universo y símbolo del conocimiento cósmico, y Hakini Shakti, que es símbolo de la vitalidad, divinidad de seis cabezas que representan la meditación perfecta, el control del pensamiento y la concentración trascendental. El Chakra de la frente tiene su importancia para la salud y el desarrollo interno, según esta visión antigua. Un sexto Chakra activo, saludable, permite el contacto directo y libre con el mundo exterior, estimula la imaginación, la intuición y las percepciones espirituales. Da la capacidad de visualizar el pensamiento y configurar objetivos abstractos, de comprender intuitivamente a los demás e incluso la clarividencia. Ya ha venido estrella, como siempre, a estar aquí conmigo. La meditación en el sexto Chakra estimula la evolución espiritual, el dominio de los instintos y la calma de los pensamientos. Un sexto Chakra desequilibrado puede provocar excesos de dogmatismo, orgullo, poca gratitud, además de una manifestación excesiva del ego, salud, necesidad de posesión, apego, ira, percepción negativa a primera vista, duda permanente, falta de estructura y planificación, falta de intuición, falta de receptividad en las relaciones afectivas. Un Chakra debilitado puede causar falta de atención y dificultad para concentrarse, pero sobre todo trastornos emocionales, como el miedo, depresión, fuerte sensación de inutilidad. Desde el punto de vista físico, un sexto Chakra en desequilibrio es la pérdida de memoria, confusión mental, trastorno en la vista, dolor de cabeza, migrañas, sinusitis, dolor ocular, debilidad de la vista y el oído, inflamación en el seno paranasal, enfermedades del sistema nervioso, según siempre todo bajo la tradición. Pero cuando está en equilibrio este Chakra es el desarrollo de la intuición, inteligencia, lucidez, sensibilidad, paciencia y también confianza, capacidad visionaria y se le atribuye también todas las facultades de telepatía o mediumnidad. ¿Cómo saber si ACNYA está en equilibrio? Pregúntate lo siguiente, ¿mentalmente estoy fuerte y con capacidad de resolución? ¿Tengo muchas ideas y hago asociaciones para llevarlas a la realidad? ¿Soy capaz de visualizar metas y sueños? ¿Tengo lucidez? ¿Soy tolerante? ¿Tengo sensibilidad frente a los sucesos de la vida? Si has respondido negativamente es que necesitas trabajar estos aspectos. Es decir, si no te sientes con fuerza mental suficiente y con capacidad de resolver situaciones, si no tienes ideas nuevas para llevar a cabo, si no eres capaz de visualizar, ver claramente cuáles son tus sueños o metas en algo, ya sea en la vida o en un proyecto concreto, si sientes que no tienes lucidez, esa perspicacia mental, o si no eres para nada una persona tolerante con los demás o incluso contigo, y si no eres sensible, si no percibes situaciones, emociones, etc., ya sea para bien o para mal, Si no tienes ese sentimiento de ternura, piedad, delicadeza, debes comenzar a trabajar en el equilibrio de estos aspectos. Agnya se ve perturbado cuando tenemos dependencias emocionales. También dice la tradición que cuando existe una relación ambigua con el padre, cuando hay sumisión a una autoridad, ya sea familiar, en el trabajo, etc., especialmente cuando se trata de tomar decisiones. También se ve afectado con una conmoción, es decir, con algún susto grande, un acontecimiento en la vida que provoque una alteración o un trastorno. La falta de confianza en uno mismo también puede generar perturbación en este chakra. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar Agnya? Como ya vengo diciendo, toda la semana no basta con mantras, aceites esenciales o posturas de yoga. Es mucho más profundo de esto. Y no importa el chakra que estemos tratando. No quiero que se caiga en el error de pensar que cuanto más arriba es el chakra que trabajamos, pues más importante es, no. Cada uno de ellos tiene una función muy determinada. Nos hace recibir y enviar información de maneras concretas. En el caso de Agnya, las virtudes que debemos trabajar para desarrollar este equilibrio en el sexto chakra son la compasión, el amor incondicional, la indulgencia, la gratitud y también la fe. Tener esa certeza de que hay una ley universal. Algunos lo llaman Dios, otros universo, otros energía, otros el vacío. Agnya es quien determina esa capacidad que tenemos de clarividencia, de intuir y del resto de facultades extrasensoriales que están fuera de los sentidos básicos. Este chakra es quien nos ayuda a tomar conciencia de muchas cosas. Por ejemplo, de descifrar sueños, visiones e incluso fantasía. Controla los demás chakras en el sistema sensorial y de motricidad según la tradición. Agnya es quien nos ayuda a superar límites que nos ha marcado una autoridad. Ya sea en la comunidad donde formamos parte. Y nos pide que seamos dueños de nuestro propio destino. Si tenemos en cuenta que el subconsciente es quien dicta el 80% de nuestros actos y que Agnya está en nuestro subconsciente, en un lugar donde se unifican el intelecto y la sabiduría espiritual, vemos que nos ayuda a cumplir así nuestra misión en esta encarnación. Si recuerdas, ayer hablábamos de que Vishuddha era quien nos decía que seamos conscientes de nuestra misión. Bien, pues Agnya nos ayuda a cumplirla. Según la visión ancestral, nos hemos encarnado en un cuerpo físico, en la materia, para experimentar, aprender una lección en concreto. Entonces, una vez que hayamos integrado esta experiencia, podemos eliminar o aclarar los esquemas que están en relación con esta situación física, para así poder dedicarnos a la misión nuestra. Agnya nos da ese empuje para avanzar, poder observar lo que sucede con neutralidad, poder visualizar el futuro y así atraer hacia nosotros situaciones que nos ayuden en la evolución de cada uno. Si te fijas bien, mucha parte del tiempo estamos como proyectando experiencias que hemos vivido ya en el pasado y las llevamos al presente y repetimos y repetimos y una y otra vez las mismas cosas, las mismas experiencias, sin llegar a avanzar o progresar. Caemos en la misma piedra. Cuando estamos anclados en el pasado es cuando se producen los trastornos en Agnya. Estar estancados en la depresión, tristeza o cuando pensamos que vamos a ser felices, solo si o cuando, como por ejemplo, seré feliz solo si encuentro pareja, seré feliz cuando esté más delgada, etc. Agnya se ve afectado cuando no estamos abiertos a la espiritualidad y estamos encerrados en una constante hipocresía. ¿Qué aceites esenciales equilibran Agnya? Veamos tres esencias de las muchas que hay para este chakra. La familia de los romeros, como el romero verbenona o el romero alcanforo o borneona, ayudan a equilibrar Agnya. Además, también activa el chakra del plexo solar y se podría trabajar con estos dos chakras juntos usando el romero. Se dice que refuerza el aura, especialmente el cuerpo sutil, mental y también la confianza de uno mismo, tanto física como psíquicamente e incluso espiritualmente. Ayuda con el dominio de las emociones y aporta claridad espiritual y fuerza interior. Tiene muchísimas más peculiaridades e indicaciones. Incluso el romero alcanforo es muy usado para masajes antes de practicar deporte. Refuerza la memoria y la concentración. Pero todos los romeros tienen una contraindicación. Son neurotóxicos y esto es que son capaces de alterar el funcionamiento del sistema nervioso. Y además son abortivos. Como máximo, su aplicación debe ser limitada a tres semanas. Eso como muchísimo. Al ser un neurotóxico, no se debe utilizar si se padece epilepsia. El siguiente aceite esencial es la pícea blanca. Las píceas son una variedad del pino. También se le llama abeto falso. En concreto, la blanca es la que nos aporta esa perspectiva más holística de las cosas. Y se utiliza activamente para el tercer ojo. Se dice que abre las dimensiones invisibles y desarrolla las percepciones. Hay un ritual para esto. Si te interesa, podría contarlo. Déjamelo en tus comentarios si te interesan este tipo de ritos o contenidos así más místicos. Incluso con la pícea blanca puedes trabajar con los chakras de corazón, del timo y del tercer ojo. El chakra del timo no se encuentra dentro de los siete básicos. No sé si lo veremos en esta serie. Depende de ustedes si les interesa ampliar más información sobre los otros chakras. Y por último, la menta piperita. Que además de calmar esos temperamentos más explosivos o demasiada emotividad, actúa en el lado izquierdo del cerebro para estimular el sentido analítico y ayudarnos a mantener la cabeza fría. Está asociado con acña, pero también el chakra del cuello. Con lo cual es perfecto para dar ese discernimiento y también para las migrañas o dolores de las cervicales. Este aceite esencial también hay que manejarlo con cuidado. No debemos hacer un uso prolongado de él e incluso si se trata de difundirlo únicamente. Hay que evitar ponerlo en nuestro pecho o tórax ya que tiene un efecto frío muy potente. Entonces, acña es esa ventanita que se nos abre hacia el espíritu. Que el espíritu además es energía yang, es directo, claro y según las escrituras es inmortal. Su misión es iniciarnos, buscar la realización, ponernos a prueba para seguir creciendo. Que despertemos nuestras profundas inspiraciones y revelaciones. Pero también acña nos exige algo. Nos pide que escuchemos nuestra voz interior. Que practiquemos técnicas de visualización para poder aprender a desplegar nuestras capacidades creadoras. Y que nuestras acciones y también nuestras decisiones no estén basadas en experiencias ya pasadas, sino en la fe. Porque acña nos pide meditar a diario para lograr tener y crear ese silencio en nuestro interior para conectarnos con el universo y poder experimentar ese amor incondicional en este plano. Cuando acña está en equilibrio, hay armonía en el cuerpo físico, el cuerpo mental y también en nuestra alma. La aspiración de acña, de este espíritu, es el conocimiento y precisamente se nutre del universo. Poder lograr superar los límites del tiempo y del espacio para obtener más comprensión y percepción. Donde algunos dicen que encuentran incluso a los guías espirituales. Como acña es quien nos invita a practicar la espiritualidad a diario, en la meditación de hoy vamos a trabajar el desarrollo de la percepción y visión periférica. Comencemos con la meditación. Elige un lugar tranquilo. Yo voy a elegir el aceite esencial de pícea blanca y para ello voy a aplicar una gota en la palma de las manos y el tercer ojo. Si vas a utilizar menta piperita, ten mucho cuidado y aplícalo lo más lejos que puedas de los ojos, porque los vapores de su esencia pueden producirte irritación. La pícea blanca no tiene contraindicaciones, es un aceite esencial más seguro. Sitúate de pie, si puedes, quédate descalza. Una vez aplicado el aceite esencial, inspira su aroma de tus manos. Tu espalda recta, pero sin forzarla. Hombros, cuello y rostro relajados. Junta tus pies. Siente como tus pies y tus piernas son tu soporte. Ahora levanta tus manos lentamente y únelas por encima de tu cabeza, juntando palma con palma. Como si fuese una antena y quisieras captar la energía del cielo. Tus pies también quieren captar la energía de la tierra. Quédate unos segundos sintiendo tu respiración. Puedes tener tus ojos cerrados. Ahora, haz una inspiración profunda mientras bajas tus manos juntas hacia la cabeza y quédate ahí unos segundos, respirando. Ahora, en la siguiente inspiración, baja más tus manos juntas delante de la cara. Respira. En tu siguiente inspiración, baja más tus manos juntas hasta colocarlas delante de tu cuello. Quédate unos segundos ahí, respirando. Ahora, en tu siguiente inspiración, baja más tus manos juntas hasta la altura de tu pecho y respira. Observa tu respiración unos segundos. Ahora, manteniendo esta posición de Namasté, si te es posible, abre tus pulgares. Dirígelos hacia el pecho y al inspirar, separa tus manos un poco. Sepáralas como si fuese el ancho de tu rostro. Al expirar, acerca tus manos sin llegar a juntarlas, como a un centímetro de distancia. Presta atención a este canal central. Inspira y separa tus manos de nuevo. Suelta el aire y acércalas. Inspira, aleja. Suelta y acerca. Mantén la atención centrada en tus pulgares y en esta apertura del canal central. Ahora, en tu siguiente inspiración, levanta tus manos a la altura de tus ojos. Suelta todo el aire. Al inspirar, separa tus manos hasta el extremo de tus ojos. Suelta el aire y acércalas. Inspira y separa las. Expira y acerca. Inspira y aleja. Expira y acerca. Presta atención si tienes sensaciones entre tus manos. Ahora, en tu siguiente inspiración, sube tus manos hasta la altura del tercer ojo, colocándolas cerca de la parte superior de la frente, donde nace el pelo. Vas a inclinar tus manos ligeramente, como dirigiendo la punta de tus dedos hacia detrás de la cabeza. Mantén tus pulgares abiertos. Al inspirar, separa tus manos hasta el extremo de tus ojos. Suelta el aire y acércalas. Inspira y separa las. Expira y acerca. Inspira y aleja. Expira y acerca. Presta atención a la apertura y cierre de tus manos, de este canal central. En tu siguiente inspiración, sube tus manos hasta la altura de la coronilla, justo encima de tu cabeza. Al inspirar, separa tus manos. Suelta el aire y acércalas. Inspira y separa las. Expira y acerca. Inspira y aleja. Expira y acerca. Junta muy despacio y suavemente tus manos hasta que se toquen. Estira tus brazos hacia arriba, de nuevo, como si fuesen una antena. Inspira profundamente mientras abres tus brazos al completo. Y lleva tus manos hasta el bajo vientre, juntándolas una sobre otra. Quédate ahí unos segundos. Observando tu respiración. Notando tus pies en la tierra. Cuando así lo sientas, abre tus ojos. Namasté. No. 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 Gracias.